Pues no me la vas a hacer amor Esta vez no te entrego mi corazón Ya estuvo bueno que jugarás conmigo El culpable fui yo por querer tu amor Si yo hubiera sabido un poquito No me hubiera mentido Bueno y compartiendo una foto coleccionable de dos de los emblemas más significativos justamente en nuestra geografía El Monte Olivia y el Cinco Hermanos Nosotros damos inicio a este último bloque en donde Miriam vamos a tratar de tomarnos esto con mucha risa Con risa, con amor, con los brazos abiertos porque cuando se trata de una campaña y sobre todo en pos de bienestar de todos en realidad y hecha por los payasos hospitalarios estamos todos poniéndonos en nombre Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro embajador Muchas gracias Muy contento de tenerte ¿Acá embajador? La verdad es que acá es el embajador de Venezuela ¿Sos consciente de que soy embajador? ¿De tu cargo? No No, realmente no Realmente no Igualmente, yo qué sé Para nosotros, para Sonrisa yo creo que lo dije el otro día cuando fue el evento del Día del Niño acá en Canal 11 para nosotros el trabajo viene hace cuatro años sin parar y es un mimo al alma obviamente es un mimo al alma pero es un mimo al grupo no es un mimo a Gonzalo Montiel sino es un mimo al grupo y también a la gente que a lo mejor ya no está dentro del grupo pero que hizo parte de esto que hizo crecer que hizo entender un montón de cosas porque esto es un aprender todo el tiempo o sea, nosotros no cerramos la puerta y decimos ya aprendimos ya somos esto no todos los días vamos aprendiendo algo nuevo vamos aprendiendo de la comunidad vamos aprendiendo de diferentes áreas y también trabajando esto que se trabaja en todo el mundo lo que es la interdisciplina y que también el payaso de hospital pueda estar dentro de esa interdisciplina con el área médica con el área profesional para nosotros nos llena el alma Justamente lo dijiste hace un ratito ¿Cómo nació esto? Esto nació en el año 2013 a través de una inquietud por una agrupación que se llama Paya Médicos nosotros tenemos yo tengo un programa de radio de salud y justo hicimos una nota con una madre del dolor con Silvia Irigaray que es fundadora de la agrupación Madres del Dolor y ella me comenta que en Buenos Aires y en muchas partes de la Argentina se estaban haciendo soles con la frase que es donar es dar vida y era por la donación de órganos del 30 de mayo del 2003 entonces bueno esta agrupación de payasos de hospital empezó a ser viral esto de los soles bueno ya venía haciéndolo hace varios años y fue cuando terminó esto que con el doctor César Benestein decidimos seguir esta campaña y no hacerla solamente de un solo día sino hacerla durante todo el año 2013 fue cuando con mi señora dijimos ¿por qué no una agrupación de payasos de hospital en Ushuaia? ya que no lo hay probemos veamos cómo es esto cómo se lleva adelante como todo estar a 3.500 kilómetros de ciudad capital y todo se hacía muy difícil la capacitación las agrupaciones estaban totalmente repletas de otros eventos y otras cosas y no podíamos capacitarnos en octubre de ese año yo siempre digo que se unieron los satélites los planetas y todo con función de astros exactamente una comunicación de San Nicolás de Buenos Aires nos dice que dos payasos de hospital estaban viendo la posibilidad de conseguir un contacto en Ushuaia para empezar su viaje porque ellos estaban apadrinados por Patch Adams y empezaban su viaje que era con el nombre Hagamos Sonreír al Mundo y empezaban desde Ushuaia y terminaban en la ciudad de Virginia en Estados Unidos donde está la fundación de Patch bueno todo se dio en muy poco tiempo empezamos a organizar todo para poder hacer dos capacitaciones una en el hospital y otra en el sanatorio San Jorge hubo un recibimiento enorme la gente todas querían conocer a los dos discípulos de Patch y bueno fue una semana intensa que no solamente cerró en Ushuaia sino también en Río Grande y en Río Grande también se pudo formar al mismo tiempo una agrupación de Payasos Hospital disculpame y ahora ¿cuántas horas de tu vida le dedicás a esto? todas ¿todas? todas ya el Payaso de Hospital es mi vida o sea es parte de mi cotidiano o sea aparte te vimos que ya te metiste y ya te pones la nariz es automático es parte de mi cotidiano o sea trato de todo el tiempo poder capacitarme ver a otros Payasos de Hospital otros Payasos que no son de Hospital pero son de Circo de Plaza de Show de Esquina todos tienen algo para dar exactamente el Payaso de Hospital lo que tiene es que es un complemento de muchas actividades o sea el Payaso de Hospital como todo payaso tiene que saber de todo y no saber nada ¿por qué? porque nosotros cuando entramos en una habitación nos encontramos desde una persona que sabe mucho de historia hasta una persona que te habla de dibujos animados o te habla de la vida y uno tiene que saber de todo un poco porque tiene que hablar de todo un poco entonces el Payaso de Hospital tiene que saber improvisar tiene que saber salir de un pozo y tiene que encontrar la felicidad en un lugar donde no lo está sobre todo las cosas saber hacer divertir y reír al paciente exactamente igualmente la diversión en el Payaso de Hospital muchas veces no es al 100% para que no se malinterprete nosotros muchas veces cuando entramos en una habitación nuestra habitación es nuestro escenario entonces cuando nosotros entramos lo primero que hacemos es que es una mirada que nosotros le llamamos una mirada 360 es ver todo el entorno desde el familiar el paciente el profesional el área la maquinaria todo es un complemento para nuestra improvisación y muchas veces no nos encontramos con que el paciente pida una alegría o una sonrisa sino que pide un abrazo o pide que nos sentemos y charlemos de la vida un ratito ¿por qué? porque en ese momento esa persona está pidiendo que la escuchen está pidiendo que alguien sostenga su mochila por un rato y luego vuelva por darte un concepto y una historia nosotros una vez entramos en una habitación en pediatría nos encontramos con una nena que estaba en esa habitación jugamos reímos un montón de cosas su mamá con nosotros nosotros creímos que ya habíamos hecho nuestro trabajo cuando salimos de la habitación hicimos dos pasos y nos encontramos con una mamá que nos abrazó se puso a llorar y la que necesitaba el payaso hospital era la mamá no era la nena era la mamá que era la que tenía que estar fuerte la que no podía quebrarse la que tenía que estar a full al 100% para su hija entonces muchas veces el payaso de hospital deriva en un montón de momentos claro mucho más que solamente un payaso exactamente por eso cuando nosotros capacitamos que nuestra capacitación es de seis meses que tiene una parte emocional una parte del clown del payaso y otra parte de lo hospitalario y todo lo que es el servicio hospitalario la gente cuando empieza estos talleres nos dicen yo no creía que iban a tocar tan adentro o sea creía que solamente era ponerse una nariz y se acabó y esto no es solamente ponerse una nariz hay una frase que dicen ser payaso es cosa seria y para nosotros es muy serio ser payaso de hospital el médico creador de todo esto en realidad lo que pretendía era a través del humor humanizar a la medicina exactamente en si lo que lo que pretende Patch es ver la vida de otra manera o sea cuando él hablaba el paciente no se una cosa exactamente basándonos en la película en Hollywood él habla de esto de ver más allá de la mano nosotros solamente vemos la mano y no vemos que hay un entorno que hay alguien más atrás que hay alguien más que siente que hay un grupo de trabajo muchas veces ahora el fin de semana tuvimos la posibilidad que la gente de una empresa de Vinisa que nos invitó a un evento de ellos nosotros trabajamos también lo grupal o sea de no olvidarnos de que cuando trabajamos en un área puede ser en Canal 11 o en otro lugar trabajamos con gente que esa gente siente que esa gente piensa que esa gente tiene ideas y también hay momentos que uno puede discutir pero también hay que tratar de tener siempre el concepto de que trabajamos en equipo que construimos en equipo entonces de esa manera también es una forma de cambiar al mundo y una forma de también de cambiar un poco esta visión de no ver la mano solamente sino que ver un conjunto y ver a toda una agrupación totalmente bueno vos lo decías cuando estabas hablando contaste que en un octubre de repente todo coincidió con que vinieran y muchos octubres después se está trabajando en esta campaña no lo había pensado eso de octubre no, así todo tiene que ver con todo vos dijiste lo sabes con función de esto exactamente bueno a nosotros nos sorprenden porque hay muchas cosas que cuando nosotros nos sentamos y las vemos decimos pero esto está unido con esto y esto nos llevó a hacer tal cosa y bueno es impresionante lo que da y también lo que da la gente cuando uno genera un proyecto así o cualquier proyecto que sea para cambiar el mundo la gente se une y sigue adelante vamos a buscar que nos unamos muchos más contanos bien exactamente bueno yo recién les contaba fuera del aire que bueno nosotros comenzamos un proyecto el año pasado que la idea era concretarlo en diciembre del año pasado y al final por una cosa u otra no se pudo concretar una agrupación de artistas que se llama arte que ayuda a curar que es de la ciudad de Rosario ellos pintan hospitales de todo el país y bueno tuvieron la inquietud a través de un médico terapista que viene de forma itinerante a la ciudad que había visto que las paredes del hospital estaban vacías y que necesitaban un poco de color este médico terapista fue el que estuvo durante mucho tiempo con la creadora de la agrupación de Rosario con su hija y justo también se dio toda esta unión y él dice mira hay una agrupación de payasos de hospital en Ushuaia contáctense con ellos vean si pueden hacer algo juntos y si pueden pintar el área de pediatría en ese momento era pediatría después desbordó y pasó a maternidad y bueno y el proyecto ahora ya tiene ya tiene nombre ya tiene tiempo el primero de octubre empezaríamos a pintar la idea es que en tres días o menos se pueda pintar ya que bueno según la cantidad de gente que vaya según el tiempo también de cuánto se va a pintar y el proyecto aclaremos que no es pintar con no 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 un color divertido bueno no no pero aparte no es con rodillo con tal como es el pintar la temática es así cuando nosotros hablamos con el Ministerio de Salud y hablamos con el Hospital Regional Ushuaia el Hospital Justo nos explicó que estaban en plena modificación de toda su área y que en crecimiento nos dijeron nosotros queremos hacerlo pero vamos a cambiarle el formato no vamos a pintar las paredes sino que vamos a poner placas móviles para que eso después pase al nuevo hospital estas placas móviles son de fibro fácil van a medir un metro ochenta y cinco tiene una temática la temática va a ser tomando la forma de la leyenda del calafate los chicos de Rosario toman esta forma de dibujo la artista es Elizabeth y la artista lo que hace es a través de niños a través de una historia a través de estos muñequitos que le llamamos nosotros contar una historia y va a empezar en maternidad y va a terminar en pediatría la idea es que los chicos puedan verlo puedan entenderlo que las familias también lo puedan entender y el nombre del proyecto fue también de la gente nosotros publicamos en el facebook de sonrisas congeladas a ver quien se animaba a darle un nombre ese nombre fueron miles de esos miles se eligieron los que más me gustas tenían y de ese se eligió solamente uno y salió tu sonrisa nuestra mejor obra de arte que es una chica de Rosario que publicó y que bueno salió este nombre y salió este proyecto también genial y las remeras que es la forma de colaborar están a la venta a través de la página exactamente están a la venta ya se vendieron 100 ya están pedidas 200 más y prepárate y sabemos que nos tenemos que preparar muy buena calidad de la remera para la gente vamos allá de eso la colaboración muy buena calidad igualmente tuvimos que hacer un alto con el tema de la venta porque nos había desbordado la gente que nos decía guardenme en dos guardenme en una entonces dijimos bueno vamos a a cumplir con la gente que ya la pagó que ya la reservó con anticipación y ahora todo lo que sobre y todo lo que venga va a ser mano a mano o sea la gente que quiera comprarnos se comunica con nosotros nosotros nos acercamos y la vendemos por una cuestión de que no sabemos si seguimos yo sé que vamos a seguir vendiendo y tampoco es para todas las tallas es para niños para grandes así que para todas las tallas así que bueno muy agradecido con la comunidad muy agradecido con Ushuaia muy agradecido con todos con los entes públicos y privados con yo digo esto con gobierno con municipalidad con todos porque ninguno nos dejó de dar un abrazo ninguno nos dejó de decir vamos para adelante pongámosle fuerza así que estamos muy contentos porque bueno esto se está llevando adelante por todos no solamente por sonrisa ni por el arte que ayuda a curar bueno Gonzá muchísimas gracias un placer tenerte todos se pueden sumar a la campaña a través de sonrisas congeladas en Facebook lo van a encontrar facilísimo y bueno a reservar la primera un placer vamos a seguir hablando de esto bueno muchísimas gracias a ustedes y bueno cuando necesiten una sonrisa sonrisa es esta señor embajador bueno le damos la despedida exacto y nosotros ahora vamos nos despedimos si ya nos vamos hasta mañana así que mañana nos encontramos de nuevo aquí a los 8 exactamente no se pierda este jueves exactamente le damos el paso a río grande muchísimas gracias a todos pasenla lindo buen programa chicos nos encontramos mañana adiós mediante a los 8 pasenla ¡Suscríbete!